Hola, hola, buenos días, feliz martes, nos encontramos rumbo para San Francisco, California, o sea, para el zoológico. Ya ven que los niños están de vacaciones ahorita y pues por supuesto que los tenemos que sacar a pasear, así que decidimos manejar dos horas y algo de nuestra casa, o sea, de los baños a San Francisco, California, para pasar un día genial, así que así empezó nuestra mañana, aquí vamos entrando a San Francisco. Empezó el día un poco triste, tengo que admitir, con neblina y luego empezó a chispear, hacía mucho, mucho frío, pero nada nos paró, así que ya casi llegamos aquí. Bueno, como pueden ver, esta es la entrada principal, que es donde buscas tu estacionamiento, gracias a Dios está vacío, porque es martes y no hay mucha gente, así que tenemos para elegir nuestro parking space. Hola, camaradas, llegamos al zoológico de San Francisco, recuerden que todos los niños están ahorita de vacas, o sea, de vacaciones, así que trajimos a los niños. Estamos tratando de sacarlos lo más que pueda para que tengan memorias y recuerdos, y lleguen a la escuela y digan, ay, mi mamá me llevó al zoológico de San Francisco, luego, luego, ahí anda, bien humilde el Uriel, que vamos al zoológico. No me lo vayan a dejar aquí confundiéndomelo con un changuito, luego, luego, mira qué bonito está aquí atrás, how nice. Camaradas, adivinen dónde nos trajo Uriel, luego, luego. Empezamos la mañana con un McDonald's Coffee, luego, luego, ni un pinche Starbucks. Y ahorita, adivinen dónde estamos. Exactamente, en el zoológico de San Francisco. No vayan a hacer una de malas y nos dejen todos ahí bien confundidos con un chimpancés o algo. Ok, ya entramos al zoológico, vean. Ahí están mis hijos ya en el camello. Aquí es donde, la entrada donde entregas tu boleto para entrar así al zoológico. Vean. Y acá están los baños. Esa es la entrada donde compras tus boletos. Y aquí andamos. Ahí está el Uriel poniendo una cobillita junior. Aquí están los baños. Ya estoy gordo, así que ya estamos de este lado. Las jirafas. Las jirafas. No, no son monkeys. Son jirafas. Son jirafas. ¿Qué es la tercera? Son jirafas. Aquí las serenas jirafas, mi amor. Ahí están. No, esto es supposed a be a zebra. Oh, ahí está la cebra, mira. ¿Sí la ves? Ya. Está muy triste. Me preocupa un cebro. Maybe. Uno nunca sabe. Plane zebras. Bueno, vamos a ver a las jirafas por el otro lado. Les. El Uriel logo luego que ve las jirafas. O sea, ni siquiera se ven por aquí. Estamos esperando a que se acerquen un poquito. Es más, vamos a ir al otro lado a buscar. Let's go. No, es que tienen una ofensa, mira. Esos picos que están ahí no permiten que se acerque. ¿No es un raro panda, hija? No. Es un raro raro. Ah, ya sabíamos que las ando haciendo test. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? They were jumping, they were like a butterfly. What is that? Es un lemur. Son de África. What's that orange, do you think? Sí, son de África. Vienen de África. De los papitos. Mami, I saw the park. You saw the park? Wow. Mami, we're going to the park. It's a lemur. No sé, mamá. Aquí vamos a ver las jirafas. Camaradas, pensaba yo que aquel que estaba allá era un panda rojo, pero resultó ser un limer. Dice Diana que es un, ¿cómo se dirá limer en español? Limare. Luego, luego. No es mi culpa que tú no sepas traducir en inglés con español. Like, I'm sorry too much. Pero venganse al zoológico de San Francisco, hijos del maíz. Luego, luego Uriel. No puede ser vacaciones porque luego, luego que venía al zoológico. Esto es un limer, miren. A ver, ahorita vamos a meternos por ese túnel. Tenemos que meternos por acá, rodear la zona. Estamos siguiendo a Uriel, a ver dónde nos apunta el huarache. Qué bonito está aquí. Acá abajo también está la jirafa, ¿no? No, no, esto es solo el zoológico. Oh, sí, sí. Vamos por este lado. Ok, entonces por el otro lado. Mami, vamos a meternos por el túnel. Mami, ¿me vean las gorillas? ¿Me vean las gorillas? Ok. Este reclamo es para todos los esposos que te traen al zoológico a caminar. Primero me llevó a Disneylandia caminar. Y ahora al zoológico caminar. ¿Qué sigue? Like, I'm sorry. Yo no puedo andar caminando y caminé. Se me chingó una pinche rodilla y luego, ¿cómo le hago? Ay, no, hoy te voy a tener que rentar una silla de esas eléctricas porque yo no puedo caminar tanto, hija. La y yo ya no. Por fin llegamos aquí, donde están las jirafas. Veanlas comer. Wow, qué bonito. Tito, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llaman? Giraffes. Giraffes. ¿Tiene un long neck, Tito, o no? ¿Voy? Pero solo un poco. Mira si es más alto. ¿Estás alto? No, yo estoy más alto. Estoy más alto que una jirafa. ¿No? Wow, qué bonita. Le decía la jirafa anda de cochina. Luego, luego, mira la bien caliente. Mira nomás, ahí anda chupi chupi. Ay, no, que no ves que aquí hay niños, cabrón. Mira que ella también anda bien enamorada. Por eso no me gusta venir al zoológico porque ahí anda lambe y lambe. Luego, luego, luego. Mírala. Mira que ella bien entraba. La cusca. ¿Qué les digo? El putismo, hasta los animales. Mírala nomás. Aquí es puro caminar, Pérez. Si van a venir, tráiganse unos tenis como los míos aquí, de tipo cosco. Porque aquí es puro caminar. Mira nomás, ahí anda el pajarito. ¡Ay, qué bonito pajarito! Ah, sí. ¿Quieren entrar? Hace África a diario. ¡Uh! Está bien pesada la puerta. ¡Ay, no! Si no se me tuerce la muñeca. Yo te la detengo. ¡Pásense! Ok, ay, estas puertas se han empezado. Ven, ahora si nos metimos. Ahora sí. ¿A qué sabrán? ¿A qué sabrán esos pajaritos con chilito verde? Y unas tortillitas hechas a mano. Vienen a gusto. Miren nomás el pozo acá. ¡Wow! ¡Qué bonito! Le ves, me encontré a mi novio, Karim León. Vean. Luego, luego. Déjalo ver. Mira, viene a gusto ahí. Luego, luego. Le ves, suena muy serio acá el compadre. Hijo de la chingada, ya nomás. Bien seriecito. ¿Quién lo viera, compadre? ¿Seguro anda crudo? Porque así no es mi compadre. Él es bien chismosito. Viene el guendero. Luego, luego, compadre. Luego, luego. Ya se volteó. Anda mulo, pues. Anda mulo. Les encontré a la cuñada. Y mira, idéntica. La hija de la chingada. Idéntica. Nomás que pues, este está flaquito. Así de unida estamos la cuñada. Y oiga, hijo de la chingada. Bien juntitas. Que este amor viene a gusto. Luego, luego la cuñada. Mira, me abraza. Ay, no quien la viera. Mira. I vean it. Break through again. Mira, mira. Wow. Wow, que bonito. He came. He's a tip. Ivan. His name is Ivan. So cute. Here's your heart. Mia. This is the eyes. Sit down. Look at his nails. Wow, mira que bonita Y se acercó ahorita Y el otro está comiendo Ven a gustar En el humilde Ensalada para adelgazar Y acá está el macho Huevón Ay, güey ¿Dónde está el gran gorila? El gran gorila ¿Es el chango de hombre? Lion King Oh, mira que viene otro Oh, you have to be quiet And you can't put James right here Oh, ok Ok Let's say that these are in danger ¿Están? They say Bueno, ya vamos llegando A la zona del parque Ay, mira que hizo un jardín Qué bonito Pero yo tengo que hacer el baño, mi amor I have to go to the restroom Así que allá está un parque Y ahorita vamos a ir por allá nomás Voy a visitar el arbolito ahí Oh, encontramos un rinoceronte Wow, qué bonito Uh, ahí está un rinoceronte Todos tristes ¿Saben qué he notado aquí del zoológico? Que todos los animales están tristes No se acercan a uno más que el chango Es el único que estaba ahí Bien cerquita El león Ahí está el león Vean, está todo bien descuidado Bien feo todo Allá, si lo pueden mirar Ahí está acostado el león Pero no se ha levantado para nada Todos los animales aquí en el zoológico de San Francisco Están como No sé si estarán sedados Yo no sé Pero el punto es de que todos están tristes Todos están así Sad Se miran tristes Sabrá Dios Cámaras Acabo de encontrar a las primas A las cuñas A las concuñas A las suegras Mira, aquí está todo el trote Allá está, mira Bien echada la zorra Ahí viene, ahí viene Ahí la otra zorra ¿Qué onda? Luego, luego el putismo Méndiga zorra Ahí va, era bien sensual A mí no me van a andar prohibiendo el pase A mí no Luego, luego ¿O qué? Paren Oh, mira qué bonitos se ven Wow No, es turtle Es como ¿Qué qué hay? ¿Qué hay? Nada Oh, son ramas Tortuga famosa Tortuga famosa de California Wow Mira Oh Verde 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 Y Swimming Ya casi vamos a terminar el zoológico Y aquí tenemos, miren Dos lamas Y una vaquita Y una vaquita Y una vaquita ¿Qué mi amor? ¿Una vaca? A ver, llévame, llévame A ver, si es una vaca Muy idéntica Luego, luego Vean Ya está la vaca que dice Junior Vean Ahí está la vaquita Ahí están las lamas Llamas O como les quieran llamar Ahí está un caballo Allá tenían burros Tienen muchas cositas aquí Casi terminamos El zoológico Ahora, nos vamos a subir al carrusel Que está aquí adentro de el zoológico de San Francisco Miren, ya están ready to rock and roll, ¿ah, girls? ¿O no? Ya ¿Tú también te vas a subir? Luego, luego El niño chiquito Ah, vean Me subí a un cochi Pues, vean Me subí a un carrusel de cochi Ganados en el puerquito, vean La niñez luego, luego Me subí al cochinito Bien divertido Así con la llegada Esperemos al carrusel solo para nosotros Es que es martes Y no hay mucha gente aquí en el zoológico de San Francisco Pero si hubiéramos venido un fin de semana Estaría Lleno el carrusel Por eso nos tomamos al lujo de elegir nuestro animal Al que nos íbamos a subir Debido a que pues no hay gente Entonces pues Estamos solitos Bien Ni me pela Vean Mi bebé la grandota La mamá no se me quedó Pero vean qué bonito carrusel Bueno se nos acabó el paseo al zoológico de San Francisco Vean Y así nos retiramos Nos vamos a retirar Pero si duramos bastante Llegamos aquí como a las 11 de la mañana Y ahorita son las 4 de la tarde Así que De que desquitamos Desquitamos Ok girls Vámonos Estaba bien Distraído Ahí está por donde entramos Y ahí por donde entras Sales también Así que Vamos a Al baño Y de aquí Nos vamos ya para la house Girls ¿Habas divertido? Ya ¿A ver sus fotos? Luego Luego Hasta un chango Lleva ya Va a estar Brianna ¿Y tú Mía? ¿Te gustó? ¿Sí? Bueno No quiero ir a la chuchu No Ok Vamos Bueno Vámonos Ahí nos tomamos fotos ahí It's ok Bueno Ya no vamos a ir al gift shop Porque pues ya compramos Y Mi moto Vámonos ya Mira 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 Mira